¿Qué tal amigos? Bienvenidos al cuarto de reptiles. El día de hoy nos lanzamos para Sierra de Álvarez y bueno, vamos a estar presentando algunas de las especies que encontramos en esta herpeada. Nunca les había mostrado esta especie porque tampoco me había topado, no había tenido la fortuna de topármela, pero esta es una tapnofis, las conocen comúnmente como jarreteras, incluso también se llegan a comercializar. Esta especie la podemos encontrar distribuida en San Luis Potosí, específicamente esta es tomada de Sierra de Álvarez. Realmente yo creo que tuvimos la fortuna porque como ahorita hay lluvias, generalmente es cuando empiezan a nacer muchas serpientes. La encontré justamente aquí por un arroyo en una piedra, es relativamente pequeña y se ve que acaba de comer, si se fijan en esta parte está un poquito más gordita, se alimenta de ranas, específicamente donde agarré muchas ranas leopardo. Entonces posiblemente ella ahorita en lo que crece se está alimentando de ranas, igual luego se puede alimentar de algo más grande, pero no diría que roedores o de ardillas, no son tan grandes las carreteras. De mecanismo de defensa, pues llegan a excretar un olor muy fétido, que en este caso son sus heces. Y bueno, de hecho ya, si se fijan aquí, ya me echo un poquito como mecanismo. Una vez que las agarras son relativamente tranquilas, pero pues solamente para comentarles, si ven una de estas no las maten, primero que nada no te va a hacer nada, no tiene veneno, es inofensiva. Y mírenla, o sea, si tú no les haces daño ellas tampoco, entonces por favor si ven una o si tienen dudas mejor ni siquiera se acerquen. Pero bueno, esta es una especie que también forma parte de San Luis Potosí y es importante que la conozcan. ¿Por qué? Pues porque es de las especies que nosotros podemos encontrar aquí en San Luis. La idea es seguir mostrando en el canal más especies que son de San Luis, que ustedes las conozcan. Y pues que sepan que son inofensivas más que nada, porque ya saben que las serpientes a veces las tienen un poquito satanizadas, con que son malas todas, con que todas son venenosas, que te escupen esto, que te hacen lo otro. O sea, realmente son inofensivas las serpientes. Obviamente no te vas a acercar ni a una Micrurus, ni a una Crotalus, porque esas obviamente tienen veneno y solamente hay que respetarlas, pero no hay que matarlas, ¿vale? Entonces, si gustan, acompáñenos. Vamos a ponerla donde la encontramos, de este lado. Y ya la vamos a dejar libre. En este riachuelo, si se fijan, tenemos bastante rana, leopardo. Y entre esas piedras que ven ahí en el piso, no sé si me puedes echar la mano, ¿no? Ahí es donde generalmente las puedes llegar a encontrar. Digo, ahorita porque es temporada, pero realmente son inofensivas. Entonces, vamos a buscar una piedra. Miren, esta está buena. Por aquí vamos a dejarla. Y pues bueno, con esto nos despedimos. Y hasta luego, este es el cuarto de reptiles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!